Yo era ambulante y no venía a jugar. Y llegó un día para otro que yo estaba ahí sentado y el Adrián me fue a hablar. Me dijo que si quería el Monumental de River. Dije, bueno, y me llevó, me invitó. Y disfruté y le quería agradecer eso. Después de eso, cuando volvimos, le metí ganas a entrenar y fue una sorpresa para mí. Quedas y lesionaba. ¿Por qué no venías a entrenar? No, me alcanzaba la plata para la cota. Y, bueno, mi mamá nos pedía y salíamos a vender. ¿Qué vendías? Bolsa de recibo, iba a la feria a vender ropa. Todo eso. Así, para ayudar a mi mamá. Una pan de comida al día. ¿Vos estudiás? Sí. Estoy en el Pro y 3 y tengo que ponerle ganas y tengo que seguir adelante para hacer algo más bueno en el futuro. ¿De qué jugás, Facu? Juego de 5, de 4 y de 8. Ayer me llegó que tenía que hacer el electro. Ayer me fui a hacer el electro, la realización del cuerpo y comenzamos a entrenar ya. ¿Cuál es tu sueño, Facu? Juegar en Monumental de River. Juegar para River. Me gustaría también estar en Argentina, quedar seleccionado. A todos los chicos les gustaría, pero no tiene mucha posibilidad. Y, bueno, estoy haciendo lo mejor para ir, al menos viajar, ¿viste? Para ver y me gustaría quedar ahí. ¿Tu pasión es el fútbol? Sí, el fútbol fue de chiquitito para mí. ¿Y tu familia cómo está compuesta? Bien, te ayudamos. ¿Quiénes enteran la familia? Mi abuela y mi abuelo, que son los que son el dueño de la casa y que nos reciben con orgullo. ¿Y tu mami? Sí. ¿Y qué tenés que decirle a tu mamá? Nada, muchas gracias por ayudarme a salir adelante y todo. A mi abuela también, que me da un pan de dios todos los días. ¿Esas te acompañan siempre? Sí. A todos lados me acompañaron, me hicieron salir adelante. ¿Pasaste por momentos difíciles? Sí, muchos. ¿Qué pasó? Por problemas de no venir, no venir a bajar la pelota, no cumplí mis sueños. Y eso para mí fue un dolor. ¿Cuántos años tenés? Trece años. Y te queda mucho todavía, ¿eh? Para seguir adelante. Sí, muchos años todavía. Así que le tenés que mostrar a la abuela y al abuelo que vas a jugar en primera. Sí, hay que dar todo para adelante. Y agradecerle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!